Me gusta como ninguna, la miro y me roba el aliento Su cuerpo y esa boquita, provoca negros pensamientos Tan solo me mira y sonríe, ya llegará el momento Me gusta y ya le he escogido, es mía, la andaba buscando Si hay alguien en su camino, le pido se vaya alejando Y si problemas él quiere, conmigo los va encontrando Yo tomo lo que me gusta, y lo que me gusta es ella Voy a tenerla conmigo, el día ya está muy cerca Yo tomo lo que me gusta, y esa mujer es tan bella Voy a tenerla a mi lado, no hay nada que me detenga Me gusta y ya le he escogido, es mía, la andaba buscando Si hay alguien en su camino, le pido se vaya alejando Y si problemas él quiere, conmigo los va encontrando Yo tomo lo que me gusta, y lo que me gusta es ella Voy a tenerla conmigo, el día ya está muy cerca Yo tomo lo que me gusta, y esa mujer es tan bella Voy a tenerla a mi lado, no hay nada que me detenga